En el mundo decapar, florestar, apagando, en pleno de afrema y dolor. Mas yo amo esta cruz, como yo, mi Jesús, por salvar al pastil de la voz. Oh, Dios, siempre amaré esta cruz. Jesús, Dios, oh, Señor, ya sea. Ya unida en el rey de la luz. Mi corona, Jesús, me darás. Ya perdón, donde esté, si en la cruz ve que es una luz. Para mí, tienes una canción. Pues, Señor, ya llegó el Cordero de Dios. Venía a la condenación. Oh, Dios, siempre amaré esta cruz. Jesús, Dios, Dios, mi gloria sea. Ya unida en el mes de una cruz. Mi corona, Jesús, me darás. En la cruz de Jesús, por su sangre bendita, Señor, hermosura, 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 por dentro, sin paz. Pues, Señor, hermosura, 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 Puedes a ti brillar. Oh, yo siempre amaré esta luna, Jesús Dios. 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 Mi corona, Jesús, me darás.